¿Qué es la palabra de la cultura? ¿Qué es la palabra de la cultura? ¿Qué es 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 la cultura? todo el invierno lo mismo con la carne el de empezar a juntar y salar la carne para para guardarla todo ese ciclo si este se llama meliwechal map el meliwechal mapu sería el kinepo con la meli igual 4 y sería el tiempo los cuatro espacios del tiempo esas cuatro estaciones marcadas que tenemos para para guiarnos y en la época de ritmo del otoño cuando ya empiezan los primeros fríos las primeras heladas es que se oye esta historia este este esta conversa que se tenía con los mayores sobre el caleuche claro porque es la época donde vienen los fríos y donde la gente mayor o que está preparándose para cumplir su ciclo de vida dice que lo ve un tiempito antes y que es el caleuche el caleuche es un gran barco se conoce si es un gran barco de madera que anda navegando por los lagos ríos mares pero que sólo es visto por los mapuche ese caleuche significa la palabra el caleo es que está modificada transformar transformada y el che es gente o sea que se habla de caleuche como gente transformada que anda en este barco por las costas anda su pueblo y su am juntas su pueblo es su espíritu lo que no tiene forma es su pueblo y su amo el am es el alma el alma que si tiene tiene forma tiene la nuestra forma del cuerpo el am es lo que sale cuando uno sueña entonces hablamos de pollo y am que andan en conjunto andan en ese caleuche navegando por las aguas casi 100 carlas después habla del algo el algo es el cuerpo ya fallecido el que es depositado en la tierra y que va a pasar a ser parte de la naturaleza en su descomposición ese es el algo entonces cuando cuando andamos por la cordillera por lugares donde sabemos que que han habido en territorio siempre los mayores nos han enseñado a cuando uno anda por ahí por algún senderito siempre pegarle un grito vuelve el pú algo el pú es bueno todas a todas esas esos cuerpos que quedaron esos hermanos que están ahí abajo siendo parte de la tierra un poco para avisarle para pedirle permiso como permiso y para avisarle que estamos y que transitando por donde ellos están ahí abajo y que los vamos a respetar lo mismo cuando vamos a algún lugar donde donde sabemos que hay alguien y que está todo listo todo preparado que fue preparado antes para que esa persona esté ahí que es un un chenque un otro tipo de enterratorio con con rocas con rocas pegadas con sangre y humo que le daban ese efecto de petrificado y claro desde niño se nos muestran todas esas cosas que son cosas que uno las tiene que saber y entender saber que que el ciclo de la vida es uno que después continúa en otro lado pero que no se acaba nunca en un chenque por ejemplo está todo preparado queda una especie de cueva donde claro se ha visto todos los huesos ordenados piedras ubicadas de determinada forma y ahí se nos enseñaba que ahí abajo se había hecho todo eso toda esa estructura de piedra para resguardarlo cuidarlo y que nosotros sepamos que ahí hay una persona muy muy importante puede ser algún lonco alguna hombre o mujer que puede ser o una machi que puede ser alguien que tenía mucha jerarquía pero que está enterrado ahí abajo no solamente con sus pertenencias sino también con con su caballo todo y todo el abastecimiento que se hacía de comida también para que tuviera cuando pasar a ese otro ciclo entonces cuando llegamos a un a un chenque y nos contaban todo eso y uno estiraba la manito para para hacerse alguna piedrita para tocar alguna piedra no 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 nada se toca de eso ahí no se lleva nada porque después el polio de esa persona no lo va a dejar de dormir no se toca nada de ahí entonces ahí aprendíamos el respeto de no tocar lo que no nos pertenece y menos con lo que tiene que ver con nuestra gente entonces jamás se nos ocurriría nosotros saquear ningún enterratorio por el respeto que le tenemos a quien está ahí tenga la jerarquía que tuviera pero es un hermano una hermana que fue enterrado con todas sus pertenencias por eso se dice que si uno toca algo se lleva algo el el polio de esa persona a uno no lo va a dejar dormir y por eso se habla de que de que tiene el espíritu queda dando vueltas y queda en cada objeto entonces por eso hay que resguardarlo cuidarlo y respetarlo entonces el al tanto de eso el tema de los chenques los enterratorios y el caleuche que es lo que le avisaba a los a los viejitos claro porque cuando uno es niño niña ve a los mayores a todos muy muy ancianitos y hoy nos toca a nosotros empezar a estar a prepararnos para para verlo el caleuche dijimos que era gente transformada que significa eso que se trata de un barco que solo ven los mapuche dicen que cuando aparece no toca el agua va navegando sobre una bruma se hace toda una niebla y que a veces se oyen ruidos de cadenas fuertísimas que golpean contra las piedras porque están clando y anda con toda nuestra gente encima todos los pulios los am de nuestra gente que se ha ido y anda navegando para reencontrarse con otros andan ahí arriba y claro ahí cerquita del lago epuyen epuyen quiere decir dos que van el lago epuyen que que van que se van yendo y ese cerquita de ese lago es que que oía siempre a don lorenzo buen tuquidel pulgar buen tuquidel que hablaba del caleuche y viera qué bonito que es grande y tiene hasta como luces y la gente arriba va cantando canta baila y hasta si uno si puede sentir así puede oler el el asadito que va arriba claro que van haciendo asado van carneando algunos van bailando van tocando instrumentos y se escucha de lejos pues claro yo lo sé porque sentí las cadenas temprano unas cadenas me parecían que eran las cadenas del galpón pero no 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 las cadenas estaban puestas y todo en el galpón eran las cadenas del caleuche y a la nochecita cuando me fui para el lago ahí lo vi y entre esas historias esas ep o esos relatos esas conversas a la luz de de la cocina leña solamente y uno tenía que conciliar el sueño de alguna manera pero era una forma de entender la vida y entender la muerte entender la muerte como parte también como otro siglo después de la existencia sobre esta tierra físicamente como un otro proceso y otra 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 cosa que viene lo que va a venir después no tomarlo con con pesar y estar triste siempre como nos dicen los abuelos no porque todo es cíclico todo vuelve entonces nunca hay que estar tan triste del todo que parece que que nada va a estar bien y que a partir de ahora todo va a cambiar si la persona desapareció se fue físicamente no la persona que se va que se muere no sabe que se murió sigue vivo en otra parte entonces uno tiene que estar contento porque la persona está está viva en otra parte nada más que no la podemos ver esta es otra de las conversas que con las que crecemos nosotros los mapuche que estamos vivimos tenemos nuestras costumbres nuestros usos y costumbres y también el respeto y un infinito agradecimiento para quienes prestan sus oídos para aprender un poquito más sobre nosotros los mapuche las gentes de la tierra chal toma y capeo cayal gracias y hasta siempre